hola qué tal mi gente bienvenido al tercero episodio de lspdfr hoy vamos a andar en un atajo vamos de policía en la ciudad miren qué bonito este caja este atajo es del 2018 no 2020 miren esta también esta esta si se ve bonito esta la vamos a usar en el próximo episodio bueno ya vamos a empezar mi gente hola cómo estamos espero que estén bien vamos a decirle al disparo estamos red y para llamadas ya lo saben como siempre vamos a patrullar vamos a aprender el al ps en la plaza como siempre vamos patrulla vamos patrulla para una zona de ganas que se dedique mucho mucha actividad de rara vamos a ver qué es lo que es con esas actividades si no entró una llamada mientras tanto a miren vamos a coger esta llamada mejor ustedes creen quiero que coger la llamada más no tenemos que prender luz ni nada eso es una mayor un buen alguien va a caer por eso por lo vamos a respetar la ley por ahora ya busca una gente que vamos entonces la de uno va a cambiar para mí mi gente déjenme saber en los comentarios si le está gustando esta miniserie o no o que yo te puedo añadir o agregar para que se vea mejor para que se vea más realístico déjenme saber en la caja de comentarios no hay ningún problema critiquen que las críticas son buenas esta tajo está bonita mi gente porque la luz nunca me cambia a mí entonces no creo que le da GTA miren eso no me cambio la luz mi gente hay un nuevo más que yo quiero instalar que pone más álbum no se va a tratar y si me gusta vamos a hacer una serie con ellos y si a ustedes les gusta les enseño como instalar ya estamos llegando a donde te vamos así nos pasamos vamos a preguntarle a este grupo de gente si saben yo sé que es uno de ellos pero ojalá que no corran nadie el primero que corra el primero que va a hacer y entonces mierda mi gente vieron eso pero yo no hice nada me gustó ya yo sé para la próxima Wicom Backup me gustó me gustó esa me gustó me gustó me gustó oh oh jejeje no sabemos nada estamos estamos drogados todavía la la partilla que nos dieron para el dolor cuando nos dieron mi gente me gustó ese ese plugin me gustó porque ya yo sé que tengo que ir preparado para la próxima nos dieron en la madre pero que se va a hacer díganme vamos a ir ahora para la zona de canquero ya que nos dieron en la madre ya saben hay que ir para el próximo plugin vamos a ir preparados vamos a ir para grosso vamos a ir No hay llamadas. Me dieron en la madre la... Te amamos el SWAT. ¡Vamos! ¿Qué tal? ¡Maten a ese hombre! ¡Ay, mi madre! Y toda esta gente, nadie disparando. Háblenme de ellos. Toda esta gente, nadie disparando. Díganme a ver. Mejor tiroteo. No se habla de esta. ¡Te loick a los combatientes! ¡Vamos! ¡Todo el mundo contra ellos! ¡Vamos! ¡Todo el mundo contra ellos! ya todo el mundo vaya yo no lo quiero a ustedes entonces es el otro a esta gente que se vaya ya tengo que decirlo uno por uno que se vaya vamos para ese carro ese carro así se vieron en ese carro como estamos manejando como un loco vamos a ver que es lo que es lo que es lo que es mi gente esto es policía empezamos mal primero nos matan El segundo, un robo y ahora este carro, ¿vió entonces? No veje esa llamada por traje. Vamos a ver qué es lo que es con este hombre. Se nos fue. Pedimos el Spice 3 y lo pusieron donde no es. Qué bruto está ahí. Qué mi madre. Vamos a hacer un piso. Vamos a parar. Ay, mi madre. El hombre está manejando como un loco. ¿Y mi vaco? ¿Dónde está mi vaco? Este hombre está parado. Ah, pero este hombre está ahí. Ah, es una mujer. Ya te lo saben. Calla, calla. Ahí. No, no, no. No, no. No, no. Vale. Salgan del carro, los dos, los dos salgan del carro, los dos, los dos, los dos, los dos, los dos, venga acá mi doña. Dele para atras, para atras mi doña, para atras. Tranquila ahí, no gale la posa ahí mi doña. ¿Y usted? Vamos a ver qué es lo que es con esta gente. ¿Y es por qué se quedó en el piso? ¡Párate! ¿Un kidnap? Es mi madre. Vamos. ¿Dónde estamos? Vamos a ir. Se los lleven a los dos, no tenemos tiempo. No tenemos que ir. ¿Quién es? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que hacemos? Se están llevando una mujer, miren esto, ya ni, te digo a ti, ellos no saben manejar ni nosotros tampoco, jejeje, nadie se han manejado, te digo a ti, estamos buscando una troca, mirenlo allá arriba, la encontramos, mi gente, tenemos que pararlo. Te dijimos que se emparen, a ver si se para. Vuelvo. زيaz, a ver si. Amamos el vasco. Vamos a hablar con esta gente. Oye. Yañe. El va a salir. Se nos va a correr. Te verán. Vamos. 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 Vamos.